Escuchas, el espectáculo musical más buscado en toda Venezuela Jason, el poder extremo Estoy triste, no lo puedo evitar Si lo noto en tu voz, que te quieres marchar Será el final de una linda historia de amor En la cual soy perdedor, porque aún suspiro por ti Quisiera gritar mil cosas Quisiera sentir que tengo las fuerzas para vivir sin ti Pero se escapa de mi mente algo extraño y no puedo evitarlo Que es más fuerte que yo Ni nada puedo hacer Porque tú no me miras Me muero por tu amor Pero no entiendo por qué me lastimas Tu indiferencia cruel Maltrata a mi pobre alma No sé qué voy a hacer sin ti No sé, no sé, no sé si tenga calma Será el final si te vas de mí Si tú no estás, ya no hay nada Y será el final Si te vas de mí Si tú te vas, ya no hay nada Nada tendrá sentido si no estás aquí Ya nada será igual Si tú te vas de mí Será el final Será el final si te vas de mí Si tú no estás, ya no hay nada Y será el final si te vas de mí Si tú te vas, ya no hay nada Ediciones y producciones Edwin Records Barón Producciones Producciones Pacheco Barón Eventos Al lado de las mejores rumbas de Guayana Producciones Pacheco Producciones Pacheco Al lado de las mejores rumbas de Guayana Jason Vivimos noches colmadas de derroche Embriagados de besos y caricias Vivimos días intensos de pasiones Y navegamos en el mar de las delicias La nostalgia me tiene destrozado Tus recuerdos me llegan sin parar Me duele tanto pensar que no me amas Y que otro amor hoy ocupa mi lugar Y dime si te lleva al cine Y dime si te invita a bailar Y dime si te sube al cielo Y dime si te hace soñar Y dime si le causas celos Los detalles que guardas de mí Y dime si le has comentado Que fue el primero Que te hizo feliz Como quisiera ser Dios por un instante no más Para poder comprobar que me has dejado de amar Te derretías en mí como un pedazo de hielo Porque era yo aquel bombero que apagaba tu fuego Y dime si te lleva al cine Y dime si te invita a bailar Y dime si te sube al cielo Y dime si te hace soñar Y dime si te lleva al cine Y dime si te invita a bailar Y dime si te hace soñar Y dime si te hace soñar Como yo Era tan fácil olvidarte Al menos eso pensaba yo Después de todo Que tanto eras tú para mí Eso pensé Como me amas desde niña Y yo me acostumbré a ti Como rutina Veía tu forma de ser Me equivoqué Y me marché para la ciudad pensando Que todo iba a ser como en la tele Donde se vengan los chicos besando Que ya tú eres Soñaba con disfrutar de la vida Sin importarme lo que tú sentías Después de todo no eras importante Eso creía Y en verdad disfrutaba Pero era momentáneo Después me atormentaba Pues me sentía vacío Veía los caballitos Lo digamos de amor Pensaba en la abundancia Que había en tu corazón Me diré Voy a regresar a mi pueblo Le pediré que por favor me perdones Te aceptaré como cualquier amigo Sus condiciones Que lucharé para ganar su cariño Porque presiento que ya lo he perdido Solo para todo el común de mis niños Tonto e inmaduro Tonto e inmaduro Ahora que te he perdido Que tarde me vengo a dar cuenta Que te quiero Ay Dios mío que castigo Si tus besos Veo que ya no son míos Tú te vas Con razón y motivos Si bien mal Si bien mal Me porté yo contigo Que dolor Que martirio Otro amor En tu nido Que dolor Que martirio Otro amor En tu nido Como te extraño Corazón Y tú en otros brazos Cuando estás a tu lado No se cansan mis manos De ir y venir Anhelando Tu amor Te extraño tanto Que tú no te imaginas Cuanto Te extraño tanto Que tú no te imaginas Cuanto Te extraño amor Te extraño Te extraño tanto Que tú no te imaginas Cuanto Te extraño tanto Que tu no te imaginas cuanto, te extraño amor, te extraño Pasar un día sin ti, es como parar el tiempo, se me dobla el pensamiento Cuando tu no estas aquí, pasar un día sin ti Es como morir por dentro, sufrir dolor intenso, Dios mío esto es un tormento No encuentro palabras bonitas, para decirte cuanto te quiero Y yo en las noches me desvelo, pensando en ti No te vayas de mi lado, nunca por Dios te lo pido No te vayas porque dejas un corazón mal herido No te vayas porque dejas un corazón mal herido No te vayas que mi corazón se para No te vayas que sin ti la vida es nada No te vayas que mi corazón se para No te vayas que sin ti la vida es nada Paro de mi corazón Si tu te vas, que se vuelve el corazón Si tu te vas, que matara el dolor Si tu te vas, se acaba mi pasión Paro de mi corazón Si tu te vas, que se vuelve el corazón Si tu te vas, que matara el dolor Si tu te vas, se acaba mi pasión Cuanto te quiero, mi amor Esta mezclando, esta mezclando DJ Marlon Pacheco Hoy me di cuenta que no estas conmigo Y recuerdo tu espalda en el largo camino Hoy me di cuenta que ya no es lo mismo Y recuerdo tus frases y no te han dolido No recogiste nada No preguntaste nada Pero te llevaste hasta mi mirada Y aunque quiera ocultar lo que siento Es difícil pero lo acepto Se va el viento Y la noche Y al llegar el día Tú también Te fuiste en una nube blanca Sin mirar atrás Dibugaste un arco iris Con sabor a amar Cuanto, cuanto Cuanto te amo Cuanto, cuanto Cuanto, cuanto, cuanto Yo te amo Para esa mujer tan linda Que yo la quiero con todo el alma Diseñador gráfico Esperanza mía Junior Hernández Alguien malo le dijo que yo No conocía el verdadero amor Que sola quería lastimar Rompió los lazos entre tú y yo Y va al suelo nuestra relación Y yo me sentaré a esperar que Dios Haga las paces entre tú y yo Y yo me sentaré a esperar que Dios Haga las paces entre tú y yo Pero sé que vuelves Porque yo te extraño Quiero vida nueva Pero que sea de tus labios Yo sé bien que vuelves Porque yo te amo Quiero vida nueva Pero que sea de tus labios No, no puedo dejar que te vayas de mí No puedes dejar que me mueras sin ti Por una mentira que alguien te contó No puedo dejar que se apague tu voz No puedo dejar que se aleje tu amor Por una mentira que alguien te contó Pero sé que vuelves Porque yo te extraño Quieres vida nueva Pero que sea de mis labios Sé que tú regresas Porque yo te amo Quieres vida nueva Pero que sea de mis labios Están disfrutando de la miniteca Más espectacular del momento Jameson El poder extremo Aplastando y atropellando Duro a la competencia Volarás y hablarás de tu vida O tal vez callarás Que se yo Esta vez que el final se aproxima Y no aguantaré tanto dolor No sé si el viento sabrá Lo que estoy sufriendo Ya el cielo sabe que voy A quedarme solo Pasó una estrella fugaz Metiéndome en miedo Ya sabe que perderé la luz de mis ojos Pa' donde cojo hoy Como algo para no llorar Como algo para decirle adiós A quien nunca quiero ver marchar Se acercó el dolor Cuando yo menos pensé sufrir Cuando más creí en el amor Es por eso que siento morir Es por eso que siento morir Porque yo creí en el amor Porque yo creí en el amor Ay hombre por eso es que siento morir Pa' donde cojo hoy Como algo para no llorar Compadre mí Póngame el sentimiento DJ Marlon Pacheco Tú que me has visto reír Tú que me has visto llorar Tú que conoces mi fe Que lloro por verla Si la ves decile Que muero por ella Yo que te he visto sufrir Sé que no es fácil lo ser Sabes que un día te hice ver Te hablé de las cosas Te dije lo malo De amar a esa mujer Y fue por ella Que acabé mi vida Dejé mi alegría Mi historia Mis días Dejé mis amigos Y aún no termina Si vive en mi mente Mi corazón La grita Y fue por ella Que hoy comprendo tu llanto Olvida esa pena Que es tan solo un fracaso Brindemos por ella Aunque el trago es amar Mañana quizás Todo se ha terminado Pero quisiera volver Solamente tú Podrás olvidarla así Tal vez pero no es fácil No lo sé Solamente tú Podrás intentar salir Aún siento todavía Que vive en mí Solamente tú Porque en cosas del amor Manda el corazón Manda el corazón He esperado tanto Tanto Este momento Han pasado tantos meses Hoy que estás aquí Me sorprendo Mira como hemos cambiado En este tiempo Tu cabello está más largo Y yo un poco más delgado Pero vivo aún luchando Cuéntame de ti El brillo de tus ojos No es igual Hoy que haces aquí Dijiste que no ibas a regresar Si aquella tarde Que lloré Tu rostro era todo felicidad Y que junto a él Partirías a tu mundo ideal ¿Y ahora cómo hago Para escuchar tus palabras Si mi vida ya ha cambiado? Y mi vida se acaba Ver que tú solo soñando Y te tengo aquí en mi mano Yo puedo perdonarte Pero no puedo mentirte Aunque todavía yo te amo Esta vez yo partiré Esta vez yo soñaré De esta historia triste Yo me olvidaré Quiero ser feliz Y olvidarme que me quise Tanto, tanto Que puedo congreír Aunque todavía no estoy amando Por ser sin ti Puedo vivir Buscaré otro amor para mí En el silencio pregunto Si aún estando lejos Si aún estando lejos me amas Quiero saber si el detalle Aquel que te regalé Aún guardas De mí que puedo decirte Nada nuevo que no conozcas Que cada día te quiero más Lo sabes bien de sobrar Y aunque intenten separarnos No podrán lo juro Por ti lo doy todo hasta la vida Si la quieres Y aunque intenten separarnos No podrán lo juro Por ti lo doy todo hasta la vida Si la quieres Solamente tú me haces sentir Algo que jamás había sentido Es un cosquillo Es un cosquillo No sé qué Que recorre mi alma Y mis sentidos No podrán derrumbar Este amor De los dos Te amo tanto Que nada en la vida Podrá separarnos No podrán derrumbar Este amor De los dos Te amo tanto Que nada en la vida Podrá separarnos Te amo tanto Que nada en la vida Podrá separarnos ¿Quién soy? Ya que te vas de mí Tú sabrás la razón Y no pude evitarlo Yo quise y tú decidiste Dejarme y buscar otro rumbo Hiriendo mi corazón Se quedarán en ti Las huellas de mi amor La angustia de tenerte Perderte de poder amarte Y olvidarte porque lo has querido Fue tu propia decisión Sé que vendrán muchas dificultades Sé que me espera un oscuro camino Sé que va a ser difícil conformarme Será una aventura muy dura para mí Yo sé que nunca voy a conformarme Tú me arrancaste el alma por dejarme Y llegarán a mis oportunidades De pronto muy grandes Pero no sabrán a ti No será lo mismo Yo te veo tan grande Tan incomparable Difícil de igualar No será lo mismo Yo te veo tan grande Tan incomparable Difícil de igualar Porque no estás conmigo Todo, todo Te sabe a nada Porque no te tengo Todo, todo Te sabe a nada Porque tienes que decir que yo Fui quien arruinó tu vida, amor Para que tantas mentiras Siempre te entregué mi vida, amor Y tú solo me diste el dolor Y tú solo me diste el dolor Así es la vida Quiere multiplicar tu falta Que siento que yo Que siento que yo te fallé Y tú solo me diste el dolor Que tiene tu corazón Que hace sentir dolor Aquí en la ternura Es muy triste Que anden diciendo Que anden diciendo que tú eres buena Solo pido Que en tu camino No hay a ti nieblas Adiós amor de mi vida Adiós amor de mi alma Adiós amor de mi vida Adiós amor de mi alma Ay, siempre me pasa a mí Doy mi vida y me la vuelven pedacitos A mi alma me la tienen de cuadritos El amor no es para mí Nunca puedo ser feliz Se porta esquivo conmigo Por una mujer yo vi Todo lo que había de mí Pero me tiró al olvido Decepcionado De tantas penas Los tropezones me hicieron alzar los pies Analizando Mi vida entera Puse corazón duro Y esta decisión tomé Malo A mi corazón lo voy a poner malo La que venga me la gozo Y la despacho Y no me entrego a nadie No me enamoro de nadie Y así sabroso la paso Por los desamores Por los desamores De mi triste vida Juré que nunca me volvería a enamorar Hoy mis canciones Cortan espinas De aquellas rosas Que me querían lastimar Malo A mi corazón lo voy a poner malo La que venga me la gozo Y la despacho Y no me entrego a nadie No me enamoro de nadie Y así sabroso la paso Y no me enamoro más De mi no se burlarán Porque ahora voy a ser malo Somos El poder de oriente Compadre Lucho Chamiel Cuídeme A Vanessa Y Yulín Mi sobrina Jameson El poder Extremo Alejandro Espina Y Juan Andrés Restrepo Junior El more Diseñador Gráfico Junior Hernández No se alejo No se sabe el por qué Es tan grande mi tristeza Hoy no sé qué hacer El amanecer Ya no es como ayer Juntos desafiando el mundo No había temor Y hoy busco Y no encuentro La forma de verte No tengo la fuerza No olvido ese amor Sé que soy cobarde Pero no lo niego Porque sin tus besos No puedo vivir No he tenido suerte En el amor Porque cuanto más seguro estoy Algo se cruza y turba mis sueños Y quedo solo otra vez Porque si el mundo es tan grande Porque Porque tiene que pasarme a mí Ya estoy casado De querer tanto Y de recibir dolor Siento que muero Siento que muero por verla Por su amor Me está matando esta pena Siento que muero por verla Por su amor Me está matando esta pena Iván Andrés Calderón Escucha a mi curador Jameson Poder extremo Yo sé que tú Todavía no quieres brindarme un beso Porque aún De menos no te has enamorado Por temor Oh, 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 oh Hoy yo a ti Te aconsejo que vivamos Nuestro mundo corazón Ignorando siempre el odio y el rincón Si tú no quieres Que se den cuenta Por ti yo invento un bello paraíso Pero antes de eso te pido permiso Para contarle al mundo que eres mía Y que tuyo soy yo No, no hay mentiras ni apariencias No hay tristeza, no hay dolor Que haces parte de mi vida Te hago esta proposición No, no hay mentiras ni apariencias No hay amor No hay tristeza, no hay dolor No hay tristeza, no hay dolor Que haces parte de mi vida Te hago esta proposición Seamos amantes e inocentes, será una extraña relación No habrá sexo ni caricias, solo besos con amor Seamos amantes e inocentes, será una extraña relación No habrá sexo ni caricias, solo besos con amor Hey, me han robado lo mejor de ti Hey, no haces nada por buscar mi amor Alguien que parece tan normal Me pregunto que te pudo dar, que no te haya dado yo Me pregunto que te hizo sentir, que no has encontrado en mi Parecía tan normal, hasta en su forma de hablar Y ya ves nos alejó Si estoy feliz aparentemente, me durará hasta que des la vuelta Porque las rosas no se marquitan, hasta que cierre la primavera Y te bendigo si es imposible, que te maldiga estando de frente A veces es mejor la mentira, por muy profunda que sea una herida ¿Y a dónde iré sin ti? Voy a morir, en el mismo instante en que te alejé ¿Y a dónde iré sin ti? Voy a morir, en el mismo instante en que te alejé ¿Y a dónde iré sin ti? Que te amo, tú lo sabes bien Y que mi vida se durmió en tu piel Cuando mis ojos te pudieron ver Toda mi alma enamoré de ti Y aunque nunca más te he vuelto a ver Puso tu imagen para renacer Y tus recuerdos para sonreír Donde te encuentres ya sabrás mujer Que me moriría por un beso tuyo Por un beso tuyo yo me moriría ¿Dónde estás mi vida? Que no tengo vida Y renacería toda mi poesía Y la fantasía de tenerte un día Por amarte tanto por hacerte mía Y besarte toda la mañana Y besar en silencio tu alma Y tu inocencia no se despierte Y tu inocencia no se despierte Y besarte todas las mañanas Y besar en silencio tu alma Y tu inocencia no se despierte Que me moriría por un beso tuyo Por un beso tuyo yo me moriría Donde estás mi vida Donde estás mi vida Que no tengo vida Y renacería toda mi poesía Y la fantasía de tenerte un día Por amarte tanto por hacerte mía Ediciones y producciones Edwin Records Y te amaré hasta el fin de mis días Producciones Pacheco, Fabric, Eventos Producciones Cuco, Barber, Yacob y Maya Hace algún tiempo te noto raro Sé que hoy vas a decirme Ya no te amo No tienes que decirme nada Ya yo pude entenderlo Y ya yo estoy acostumbrada A resangrar mi pecho Sé que no quieres hacerme daño Es porque tú bien sabes Que aún te amo Por lástima no te detengas Corre se te hace tarde Alguien en tu camino espera Soñando que le ames En tanto tiempo no dijiste nada Pero callabas cuando te abrazaba Comencé a sentir que no me querías Perdona si mis lágrimas te bañan Pero se siente así cuando se ama Parece que nos quitarán la vida Enamórate como yo Enamórate como yo Enamórate como yo Enamórate como yo Desde el primer día que te vi Te juro que me interesa en ti Ya casi no podía ni dormir Pensando solo en cómo decirte Que me gusta tu pelo Me fascina tu cara Me enloquece tu cuerpo Me mata tu mirada El estilo que me gusta Lo tienes completito Y no te hace falta nada Ojalá seas mi amorcito El estilo que me gusta Lo tienes completito Y no te hace falta nada Ojalá seas mi amorcito No sé cómo decirte que me gustas No sé cómo decirte que me gustas mucho No sé cómo explicarte que me interesas tanto No sé cómo decirte que me gustas mucho No sé cómo explicarte que me interesas tanto Desde el primer día que te vi Te juro que adueñaste de mí Y de paso te robaste mi alma Y de paso te robaste mi alma No sé cómo decirte que me gustas mucho No sé cómo explicarte que me interesas tanto No sé cómo decirte que me gustas mucho No sé cómo explicarte que me interesas tanto Miro tu cara y no te imaginas el motivo, el porqué Tú concentrada, sentada en tu silla, cumpliendo un deber Te ves tan bonita, tan encantadora Pero no estás enterada, que el brillo de tu mirada Me llega el alma, me vuelve loco Hablas conmigo como de costumbre lo sueles hacer Y ni siquiera imaginas lo bien que me haces sentir Yo disfruto tanto, cuando veo tu rostro Y tú inocente de todo, y yo enamorado solo Entusiasmado, lo reconozco No lo notas porque disimulo tanto, pero no aguanto más Tengo que decirlo para desahogarme y no hay yo como empezar Me da miedo hablarte porque no sé cómo vayas a reaccionar Pero tengo que decirte algún día toda mi verdad Tú me gustas tanto, tú me vuelves loco Estoy enamorado, dime qué piensas, dime qué hago Tú me gustas tanto, tú me vuelves loco Estoy enamorado, dime qué piensas, dime qué hago ¿Cómo voy a pedirle, inocencia a tu alma? Si yo no soy un santo ¿Cómo voy a pedirle, inocencia a tus labios? Si los míos están gastados Tal vez no seas la mejor mujer del mundo Pero eres la que quiero Con errores y virtudes con que te conocí Y así te adoro Porque no somos Dios para poder juzgar Tu comportamiento Y ahora solo te quiero para mí Sin importar tu pasado Porque a pesar de que en tu vida no fui el primero Y yo aprendí que hay valores que van por dentro Que ni el tiempo ni nada los podrán borrar Porque a pesar de que en tu vida no fui el primero Yo aprendí que hay valores que van por dentro Que ni el tiempo ni nada los podrán borrar Y no me importa tu pasado No me importa lo que hiciste Ni los novios que tuviste Porque solamente me interesas tú Y no me importa tu pasado Y no me importa tu pasado No me importa lo que hiciste Ni los novios que tuviste Porque solamente me interesas tú Quisiera ser esa fe Que te bendice la vida Quisiera ser tu café Tu despertar Y una mañana llegar a tu puerta Para decirte que ya no te amo Para decirte que ya te he olvidado Para vengarme de todo tu engaño Y allí jurarte que ya no te extraño Y te diría que ya no me duele Y sentirme culpable de tu llanto Quisiera que me amaras locamente Para que sepas como me has dejado Estar en tu lugar y tú en el mío Para que sepas como quema el frío Que el sentimiento de esta triste letra Fuera de tu dolor y no del mío Cual dolor si ya tú no me quieres O al amor si ya tú no me amas Pero yo te amaré Y voy a extrañarte Y voy a extrañarte Y te diría que ya no me duele Y sentirme culpable de tu llanto Quisiera que me amaras locamente Para que sepas como me has dejado Estar en tu lugar y tú en el mío Para que sepas como quema el frío Que el sentimiento de esta triste letra Fuera de tu dolor y no del mío En mi pecho ya no cabe tanto amor Un amor que está atrapado Un amor que está atrapado sin salir Solo quiero que me digas corazón Si me quedo o me voy lejos de ti Para olvidar todo lo que pudo ser Y borrar tu nombre impregnado en toda mi piel No pensaba que el amor me llegaría de repente Es una loca pasión que se adueña de mi mente No quería reconocer que lo que sentía por ti Era tan grande que sentía que volvería a vivir No sé cómo pasó ni cómo sucedió Lo único que yo sé es que me muero por ti Te amo y no puedo evitarlo No puedo evadir lo que yo por ti siento Te amo y no dejo de pensar Si callar o decir lo que yo llevo dentro Te amo y no dejo de pensar Si callar o decir lo que yo llevo dentro Te amo y no puedo evitarlo No, 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 no puedo evitarlo Te amo y no puedo evitarlo No, 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 no puedo evitarlo Te quiero y no puedo ocultarlo No, 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 no puedo negarlo Este es el sentimiento de Israel David Somos el poder de oriente Somos el poder de oriente Je, somos Je, soy Después de amar hay tristeza en mi alma Después de tantas promesas perdidas Hoy te alejas, te vas de mi vida Qué ironía siente mi alma al despertar Siento algo muy dentro y me transforma No puedo creer que esto suceda ¿Cómo puedes ser capaz de hacerme tanto daño así? Tú te vas de mi vida y yo te sigo amando Tú te vas de mi vida y yo te sigo amando Y es que me siento morir Al ver que quiero hablarte y me ignoras Decime qué ha pasado contigo Yo lo sabré entender Solo te pido un favor Que seas muy sincera conmigo Quiero saber si ya existe alguien Que ocupa mi lugar Y sigue así Causándome una herida Mientras que yo no te puedo olvidar Y sigue así Dañándome la vida Causándome una herida Mientras que yo no te puedo olvidar Producciones Pacheco Pacheco Pabri Eventos Al mando de las mejores rumbas de Guayana Barbería Coby Ryan La preferida por todos Producciones Cuco Barón Producciones Ediciones y producciones Edwin Records Diseñador gráfico Junior Hernández DJ Marlon Pacheco Disolación y el olvido Me acompañan Van de mi mano mostrando lo oscuro No ven mis ojos, su luz te ha llevado Hoy camino por inercia nada más Sé que pasa el tiempo y nada cambia Aunque de mi vida nada queda ya Mantendré en mí la esperanza De acabar mi sufrimiento Hoy solo quisiera odiarte y más Te llevo dentro Hoy solo quisiera odiarte y más Te llevo dentro Como quisiera saber Lo que se siente estar en tu cuerpo Conocer lo lindo de tu alma Si es que puede existir Me queda algo por decir Me queda algo por decir O más fin algo que preguntarte Donde aprendiste a fingirme tanto Fui tonto y te creí Y sigue así Dañándome la vida Causándome una herida Mientras que yo no te puedo olvidar Y sigue así Dañándome la vida Causándome una herida Mientras que yo no te puedo olvidar Mientras que yo no te puedo olvidar Y sigue así Dañándome la vida Causándome una herida Mientras que yo no te puedo olvidar Y sigue así Dañándome la vida Causándome una herida Mientras que yo no te puedo olvidar Y sigue así Dañándome la vida 2 2 3 E 5 6 2 2 3 2 2 Gracias por ver el video